Querida comunidad guayabaluna, reciban un saludo muy afectuoso. Hoy queremos darle la bienvenida a J. Go, quien ha desarrollado el videojuego que ustedes ya conocen, al profe Jairo Orjuela, al profe Julio Garay, quienes le han permitido a Guayabal de Siquima tener este componente tecnológico tan importante para aprender y divertirse jugando. Así que a través de vamosguayabal.com vamos a tener este videojuego para que nuestros niños puedan disfrutar de él, pero sobre todo para que se sigan educando por medio de la tecnología. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buen día a toda la comunidad de nuestro amado Guayabal de Siquima. Mi nombre es Jairo Orjuela Segura y junto con mi socio Julio Garay y la administración municipal queremos compartirles Guayabal, un paraíso fantástico. Buenas tardes, un saludo bien importante para todos en Guayabal, aquí aguantando un poquito de frío. Esto es una misión que es entre todos nosotros, ustedes y nosotros vamos a hacer que todo este proceso de construcción colectiva sea realmente un éxito. Estamos muy felices de estar con ustedes y estamos seguros de que este desarrollo nos va a integrar bastante más y va a ser una construcción, como les digo, de todos nosotros, no solamente Jairo, sino también todos los que estamos vinculados con este proyecto de Guayabal. Así que estamos muy felices, un saludo grande. Es muy fácil entrar a Guayabal de Siquima, un paraíso fantástico. Lo que debes hacer desde cualquier parte del mundo es lo siguiente. Visita la página roblox.com desde tu navegador. Allí debes colocar una fecha de nacimiento, un usuario y una contraseña que sea fácil de recordar. No necesitas ningún otro dato. Luego le das registrarte y allí debes hacer una pequeña verificación súper sencilla. Después en la página de Facebook de la alcaldía vas a poder encontrar un link en el cual te va a enviar directamente a Guayabal de Siquima, un paraíso fantástico. Cuando entres al link se te va a abrir una ventana parecida y le vas a dar en la opción de Play. Y allí te va a pedir descargar e instalar Roblox. Es una aplicación completamente gratuita. Luego en la parte inferior izquierda va a aparecer el ejecutable y le das a dar clic allí. Y va a empezar a instalarse nuestro programa Roblox para poder jugarlo. Cuando ya se haya instalado el programa, debes volver a la página de Guayabal un paraíso fantástico y darle de nuevo en Play. Se va a abrir una opción para abrir Roblox. Y cuando le des allí, se te va a abrir una ventana parecida y listo. Ya estamos en Guayabal de Siquima, un paraíso fantástico. Recuerda, puedes estar en cualquier parte del mundo y disfrutar de Guayabal de Siquima, un paraíso fantástico. Darte una vuelta por nuestro municipio y compartir con muchas personas. JGO Scientific Learning con amor por Guayabal.